No vi la matricula, pero fue un helicóptero, desgraciadamente pues ahí están quemándose los cuerpos, pues ya no hubo nada más que hacer. Ya llegué, ya estaban así, nada más lo oí. Ya avisamos al aeropuerto, ya está aquí profesor civil, chequenlo por favor, quien lo reciba. Gracias por ver el video.